No sé si recuerdan que hace unos días estuvimos en Valdelarco, en Huelva. Nos llamaban los vecinos a nuestro 902 para decirnos que se quedaban sin oficina bancaria en el pueblo, que iban a tener que recorrer muchos kilómetros para hacer las pocas gestiones que ya realizaban en ese pueblo. Pues miren lo que ha ocurrido. Gracias. Muchas veces que me dan muchas gracias. Estamos contentos de que nos las dejen, por fin, porque no hace mucha falta aquí en el pueblo, porque es que todos somos personas mayores y tienen que salir fuera, eso es imposible. Es la alegría de los vecinos de Valdelarco al enterarse de que la Caja Rural, la única entidad bancaria de la localidad, permanecerá abierta. Hace menos de una semana fuimos los únicos en hacernos ecos de su protesta. ¡No al cierre! ¡No al cierre! Estamos espaldados e indignados, porque esto no es justo de que cierren una cosa con tantas personas mayores y tantas cosas como hay que hacer. Esto no se puede consentir, estamos indignadísimos, porque es el único sucursal que tenemos, hay muchísima gente mayor. Eso fue el miércoles y hoy lunes Rafael, el alcalde, nos llamaba para darnos la mejor de las noticias. La sucursal mantenía su servicio. Viernes me llamó el director de aquí de la Caja y nos confirmó que de momento la entidad se había planteado dejar el servicio como estaba. ¿El servicio como estaba era tres días a la semana? Tres días a la semana, en martes, miércoles y jueves de ocho y media a diez y cuarto. Paulina, esos aplausos que le he visto yo aplaudir, que están ustedes muy contentos, porque era tremendamente importante. Estamos contentísimos todos, el pueblo, vamos, todo el pueblo estamos muy contentos. Si no, ¿a dónde íbamos a ir a cobrar los viejos? No teníamos más remedio que estar aquí. Si nos mandaban a otro sitio, ¿a dónde nos íbamos ya? Muchísimas gracias al Canal Sur por hacerse eco de nuestros problemas, porque gracias a vosotros, si no aquí, no nos escuchan ni nos ve nadie. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Es una doble felicidad la de estos vecinos por conseguir que el banco siga funcionando, la nuestra por comprobar que nuestro trabajo y el darle voz a ustedes tienen recompensas tan gratificantes como esta. Andalucía Directo para servirles. Mañana por la mañana abre de nuevo el banco. ¡Qué alegría más grande!